Solo sin tu amor Solo en mis angustias Solo sin tu amor Y sin tus caricias Solo, solo, solo Solo viviré Solamente el aire Es mi amigo fiel Solo, solo, solo Solo van a venir Solo por el mundo Sin patria y sin fe Solo, solo, solo Por la vida iré Solo y sin cariño Yo me moriré Yo me moriré Solamente el aire Es mi amigo fiel Es mi amigo fiel Solamente el aire Es mi amigo fiel Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo van a venir Solo por el mundo Solo, solo, solo Sin patria y sin fe Solo, solo, solo Yo me moriré Por la vida iré Solo y sin cariño Yo me moriré Solo y sin cariño Solo y sin cariño Yo me moriré Solo y sin cariño Yo me moriré Sonido de fin